Yo te daré el corazón, véndame lo que tú quieras Porque yo voy a seguir a mi manera Yo te daré el corazón, véndame lo que tú quieras Porque yo voy a seguir a mi manera Oh, a mi manera Como yo quiera Oh, a mi manera Como yo quiera Cuando la soledad invada tu alma No dejes de ser, mantén la calma Cuando amigos falsos te den la espalda Sigue haciendo el bien Porque aquí todo se paga Yo te daré el corazón, véndame lo que tú quieras Porque yo voy a seguir a mi manera Yo te daré el corazón, véndame lo que tú quieras Porque yo voy a seguir a mi manera Oh, a mi manera Eh, 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 como yo quiera Oh, a mi manera Eh, 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 como yo quiera A mi manera, sí, como tú quieras, sí, te daré amor aunque tú me tires piedad A mi manera, sí, como tú quieras, sí, te daré amor aunque tú me tires piedad De la melodía, baby Con la baby Con la baby Si, 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 yo te daré el corazón, véndame lo que prefieras Yo te daré el corazón, dame lo que tú quieras Y corazón, 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 corazón que se queda Es corazón que se muere Por ti Muero de amor por ti Anda Célula Music Yo no sé Por qué no puedo arrancarte de mis pensamientos Si intento olvidarte, quedo en el intento A cada instante yo le hablo al cielo Yo quisiera ser El aire que respiras y ser de ti Quiero abrazarte así Al cien por ciento Estás dentro de mí De mis pensamientos Al cien por ciento Estás dentro de mí De mis pensamientos Mira que mi vida yo te di, yo te di Mira cuántas noches yo te di Y ahora vienes tú A decirme Que no quieres Que te marchas Que no vienes No sé si será tu boquita Que la tienes tan deliciosa Disculpa si soy atrevido No puedo decirte otra cosa Cuando estás contigo me fanaticé Yo soy adicto a tu locura, bebé Al cien por ciento Estás dentro de mí De mis pensamientos Al cien por ciento Estás dentro de mí De mis pensamientos No te miento Como espada en la roca Te clavaste en mis pensamientos Al cien por ciento Dibujaste tu silueta En mi cuerpo Como polvo en el viento No voy a mentir No tiene sentido No he podido olvidar Lo que hemos vivido No voy a mentir No tiene sentido Tanto olvidarte Pero no lo consigo Yo no sé Porque no puedo arrancarte De mis pensamientos Si intento olvidarte Quedo en el intento A cada instante Yo le hablo al cielo Yo quisiera ser El aire que respiras Y ser de ti Quiero abrazarte así Al cien por ciento Estás dentro de mí De mis pensamientos Al cien por ciento Estás dentro de mí De mis pensamientos Al cien por ciento Al cien por ciento Salud la music Y van pro Juni Más te paga Arriba pa' Giselle Giselle Di mi nombre Y que voy a estar con el Freak 19 Tú sí que te mueves Tú sí que te mueves Y mirá que te atreves Oye Soy latino Llegando Y en el rey De los deportes Somos el equipo Que nació campeón Después de haberse Disputado los juegos De la temporada regular Nos encontramos A la final de serie De la liga mexicana De béisbol Y en nuestra sede El día de hoy Cancún Y con la mano pa' arriba La gente que vino Al play Ya tenemos la columna La columna vertebral Catcher pitcher Segunda base Y el jardinero central Choreto que nunca falla Un tercera que se lanza Un left field que la domina Y un right field que sí la alcanza Si ves al primera base Cuando el juego se aprieta Combinación seis, cuatro, tres Y la jugada se completa Y hablando de la ofensiva Aprovecho la ocasión Prepárense bateadores Pa' botarla de gorrón Anda Y se va la pelota Y se va Porque esto es Su Latino papá Tú sabes Mira tu voz sobre la bola La bola se le va sola La bola se va del parque Con los tiros de Quintana Roo No la tires por el centro Que te la voy a botar Estoy en los cuatrocientos Y nadie me va a parar Nadie Mira como sube la bola La bola se le va sola La bola se va del parque Con los tiros de Quintana Roo Cuando el juego está cerrado Con los tiros de Quintana Roo Yo tengo el pitcher guardado Que seguro te va a ponchar Ponchao Mira como sube la bola La bola se le va sola La bola se va del parque Con los tiros de Quintana Roo Viene, viene llegando La rumba La rumba viene llegando Nosotros seremos campeones Que ahora suena el mago Mamo El estadio Beto Ávila Se viste de fiesta Al desatarse la guerra civil Tigres de Quintana Roo Y diablos rojos de México Y el Ompire comienza el juego A la voz de Que rico está Vamos a gozar con los tigres Con los tiros de Quintana Roo Tigres que comen pericos Con los tiros de Quintana Roo Oye que no creemos ni en diablos rojos Con los tiros de Quintana Roo Hay tigre, tigre que mata a león Con los tiros de Quintana Roo Y a los coros los vamos a dejar sin cuernos Con los tiros de Quintana Roo El águila no caza tigres que van Con los tiros de Quintana Roo Los piratas campeches se van del Caribe papá Con los tiros de Quintana Roo Nosotros somos el equipo que nació campeón Con los tiros de Quintana Roo Tengan cuidado que vengo Que aquí mando yo Con los tiros de Quintana Roo Y fíjate si mando Que me voy bailando Soy latino papá Y agradecemos a todo el público quintanaroense Por apoyar una vez más En este juego de pelotas Al equipo que nació campeón Mi gente Estamos en carnaval Y esta fiesta es tuya Alrededor del mundo ya vamos a celebrar Como cada año la fiesta, la fiesta del carnaval Ya estamos todos preparados Y el baile va a comenzar Porque somos swing latino Y los pondremos a gozar Preparando un ambiente temático Cada cual Cada país con su cultura Nos van a representar El rey momo El rey momo ya está listo Antifaz, pintura y disfraz Atentos a mi llamado Que comience el carnaval Busca plumas y penachos Lentehuela no puede faltar Zapatillas altas y labios ronjos Y que la música empiece a sonar Pa' comenzar la barranda También la batucada Y que suenen los tambores Pa' tirar globos de agua Oye, y tú no te puedes quedar No, no, no Ven a bailar Carnavalero, yo te invito al carnaval Tú don las manos arriba Que las pongas a arrollar Músicos de todo el mundo Celebran con mucho antojo Cantando todos mi coro Voy rápido y no debo Carnavalero, yo te invito al carnaval Tú don las manos arriba Que las pongas a arrollar De todas partes se escuchan El cencerro ya se asiente Los tambores y trompetas Y el piano, obviamente Carnavalero, yo te invito al carnaval Tú don las manos arriba Que las pongas a arrollar Y ahora Todo el mundo Las manos arriba Te canta Giselle Y llegó el carnaval México En carnaval Venezuela En carnaval Cuba En carnaval Colombia En carnaval Perú En carnaval Ecuador En carnaval Mano pa' arriba mi gente Que mi mambo va a sonar Ah, ya, 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 ya ¡Gracias! Hoy desperté con tantas cosas Mi cabeza ya no puede más De darte amor Me levanté entre mil rosas Sin saber qué es lo que hará Mi corazón Lo he perdido y yo no sé dónde estará Me ha mentido y todavía no sé por qué Yo lo he perdido y aún no sé dónde se fue Me ha mentido y yo no sé por qué será Me cansé de ser la otra Me cansé de darte amor Me obstiné de tu cariño Y contigo fue mi error Me cansé de ser la otra Me cansé de darte amor Me obstiné de tu cariño Y contigo fue mi error Metales Metales Qué lindo Escucha lo que trae Lo he perdido y aún no sé dónde estará Me ha mentido y todavía no sé por qué Yo lo he perdido y aún no sé por qué sé Yo lo he perdido y aún no sé dónde se fue Yo sin él es tu cariño y contigo fue mi error Me cansé de ser la otra, me cansé de darte amor Te di mi vida, mi cariño y sentimiento y tú, tú me pagaste con traición Me cansé de ser la otra, me cansé de darte amor Tú me robaste todo, todo, ay me dejaste sin tu beso, te llevaste mi ilusión Me cansé de ser la otra, me cansé de darte amor Y si quieres saber más de mí, te sigo queriendo Te canta Isel, con swing latino, tú sabes Me cansé de ser la otra, me cansé de darte amor Si de mi vida tú lo esperas, haz lo que tengas que hacer y lucha por ella Me cansé de ser la otra, me cansé de darte amor Se te olvida que llevamos en el alma cicatrices Ay como duele Me cansé de ser la otra, me cansé de darte amor Que lastima me da que todo, todito, todo, ya se acabó Se terminó Se terminó Cuando la noche se hace lata y el sueño es difícil de conciliar Entre el desvelo y la soledad, son tus besos lo que cubren mi enfermedad Extraño tus besos, extraño tu cuerpo, vuelve Dame tus besos, besos y tus caricias todas Dame tus besos, besos y tus caricias todas Uh oh, uh oh, dame tu amor bonito Uh oh, uh oh, que yo lo necesito Uh oh, uh oh, dame tu amor bonito Uh oh, uh oh, que yo lo necesito Tengo, tengo tus besos, vuelve, ay vuelve que te quiero ver Rico, rico mi amor, solo para ti Dame tus besos, besos, y tus caricias todas Dame tus besos, besos, y tus caricias todas Uh oh, uh oh, dame tu amor bonito Uh oh, uh oh, que yo lo necesito Oye que dame un beso, dame un beso, que yo quiero tenerte solo para mi Como no voy a olvidarte, no quiero recordarte, pero tu fantasma me persigue a mi Ven regalame tus besos, sin ti yo no puedo vivir Quiero ser todito tuyo mi vida, solo, solo para ti Dame tus besos, besos, y tus caricias todas Dame tus besos, besos, y tus caricias todas Uh oh, uh oh, dame tu amor bonito Uh oh, uh oh, que yo lo necesito Uh oh, uh oh, dame tu amor bonito Solo quiero de ti Uh oh, uh oh, que yo lo necesito Solo quiero de ti Eh, ay, que rico Eh, eh, eh Te canta Giselle Supernova, de la melodía, eh Con su latino Tú sabes Su latino Ay, ay, ay Ay, ay, ay Con la medicina Ay, ay, ay Son tus besos Los que me enloquecen y me vuelven loca de amor Son tus besos Amigo mío, no sé qué decir ni qué hacer Son tus besos Son tus besos, tus caricias, los que me vuelven mujer Son tus besos Tus besos, tus besos Supernova Oye Con tu melodía, la melodía, baby Esto es Sabrosura, papi Pa' que lo bailes tú Pa' que lo bailen todos Y con la baby Giselle Rupero Ay, te canta Giselle Con su latino Anda Siento que se detiene el tiempo cuando estoy sin ti Y si no tengo tus besos Siento que voy a morir Mi vida se derrumba poco a poco si no estás Siento que solo tú Enciendes mi felicidad Aventuras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Anda! ¡Metales! Por ti recorrería el mundo de principio a fin Quiero realizar mi vida Pero junto a ti Pero junto a ti Y pintar de azul el cielo que antes era gris Pero a tu lado Solo por ti Aventuras Como la sangre que corre en mi cuerpo Como la sangre que corre en mi cuerpo En medio de esta soledad Mis noches se vuelven eternas Cada segundo te extraño más Te esperaré hasta que vuelvas Te esperaré hasta que vuelvas En medio de esta soledad No consigo pensar mi vida No consigo pensar mi vida si tú no estás Enséñame a vivir sin ti Amigo, tengo el corazón herido En medio de esta soledad En medio de esta soledad Enséñame a vivir sin ti Si me dejas sola ya no puedo más En medio de esta soledad Yo me llevo mi vida extrañándote mi amor Extrañándote Y de qué manera Anda Hoy amanece Y quiero contigo comenzar el día Con mi programa que lo tiene todo Tiene la revista que te da la alegría Y contigo seguiré Seguiré Con buena vibra Con otro ritmo la vida celebraré Y bailaré Te brindaré mi corazón si lo quieres Hoy voy a continuar Risas y espectáculo vas a escuchar Con la familia de noche y de día Vamos a reírnos hasta desmayar Hoy Quintana Roo Hoy Quintana Roo Hoy Quintana Roo Me despierto por la mañana Prendo la tele, sintonizo mi programa Diversión garantizada Siempre a la hora Adecuada Yo en un mundo de alegría Comentarios y algarabía Hoy Quintana Roo Ha comenzado un nuevo día Hoy Quintana Roo Levántate, sintonízame Que bien la vas a pasar Diversión y entretenimiento Eso es lo que vas a encontrar Mi programa te complace Mi programa te ofrece Quintana Roo te da aliento y te da la energía que tú te mereces Seguiré, 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 con buena vibra Con otro ritmo la vida celebraré Y bailaré Y bailaré Te brindaré mi corazón si lo quieres Si lo quieres No, 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 no Hoy voy a continuar Risas y espectáculo vas a escuchar Con la familia de noche y de día Vamos a reírnos hasta desmayar Mi programa te complace Mi programa te ofrece Quintana Roo te da aliento y te da la energía que tú te mereces Mi programa te complace Mi programa te ofrece Quintana Roo te da aliento y te da la energía que tú te mereces Hoy voy a continuar Risas y espectáculo vas a escuchar Con la familia de noche y de día Vamos a reírnos hasta desmayar Hoy Quintana Roo Yo, glamour, produjo Quintana Roo Adrien White Gister Quintana Roo Diecinueve Soy latino, popa Ripo, popo, popo, popo Mi gente Para México, latinoamérica y el mundo Ella está Bien gorda y buena Ella está Bien gorda y buena Ella está Bien gorda y buena Mírame chiquito, yo te pongo como tú quieras Papi, tú que decías que no servía para bailar Te equivocaste porque conmigo puedes gozar Ella está Yo que te he dado todo Y te quise a mi mundo Y por eso Caro lo vas a pagar Ella está Bien gorda y buena Ella está Ay, bien gorda y buena Ella está Bien gorda y buena Vengate papito que te haremos ver las caderas Ella está Bien gorda y buena Ella está Bien gorda y buena Ella está Mírame chiquito, yo te pongo como tú quieras Papi, tú que decías que no servía para bailar Te equivocaste porque conmigo puedes gozar Mírame despacito, soy tu caramelito Y tú te vas a lamentar Ella está Pero que bien gorda y buena Ella está Bien gorda y buena Ella está Mami, bien gorda y buena Vengate papito que te haremos ver las caderas Ella está Bien gorda y buena Ella está Bien gorda y buena Ella está Ella está Bien gorda y buena Ay, mírame chiquito, yo te pongo como tú quieras Y tú cienes de peso, ya estás pasadita Pero no me importa, voy a comerte completita Oye, con arroz y papita frita Con poco de calzo y mayonesita Y cuando yo te veo, vuelvo a recordar Miro tu curvita, mami, me pongo a llorar Y entiendo tu cuerpo y así me gustas más Eres mi gordita y no te escaparás Oye, yo soy de Cuba Si la verdad me quieres Ella está Pa' comer y pa' llevar Antes de olvidar Mírame Ella está Pa' comer y pa' llevar Soy tu morenita, yo soy tu gordita Y que te quede claro Tengo pa' comer Y pa' llevar Y pa' llevar Será corazón Ella, tú sabes Tú sabes Que ni yo soy de Cuba Que ni yo te conocía Y fue ahí que entendí Que nunca te pertenecí Entonces me culpé Entonces me culpé Por no saberte valorar Descuidarte a cada rato No vivir esos momentos que pasaste junto a mí Entonces me culpé Entonces me culpé Por aquella despedida Por esa cruel herida Y todo fue culpa mía Por culpa mía Maldita inmadurez Maldita agonía Qué tonta fui al dejarlo pasar Con tantas lágrimas en sus mejillas Con el corazón hecho pedazos Y sus ilusiones destruidas Entonces me culpé Amor Por descuidarte a cada rato Y no saberte valorar No darte hasta el cansancio Un beso ardiente y mucho más Por esa cruel herida Y tantas ilusiones destruidas Entonces me volví a culpar Maldita inmadurez Maldita agonía Qué tonta fui al dejarlo pasar Con tantas lágrimas en sus mejillas Con el corazón hecho pedazos Y sus ilusiones destruidas Entonces me culpé Maldita agonía Qué lástima Ya se acabó la relación Ya se acabó la agonía Mírame Bésame Quiereme Tú eres la vida mía Qué lástima Ya se acabó la relación Ya se acabó la agonía La agonía que me acecha Y que me amarja En la noche y el día Qué lástima Ya se acabó la relación Ya se acabó la agonía Antes de olvidar Antes de olvidar la fe Ya se acabó la agonía Ya se acabó la agonía Qué lástima Que no quieras ya mi amor Qué lástima Ya se acabó la relación Ya se acabó la agonía Ay qué pena Y qué dolor A mí me da Si tú eres la vida mía Qué lástima Ya se acabó la relación Ya se acabó la agonía Te amo Como la tierra Mal sol Como a la luz Del día Caminando por ahí Como una sonrisa Y Mira qué bonito Fue el cariño En que tú y yo De largas horas Para que pensaras en los dos Tanto te necesité Pachata Una sonrisa en la velada La misma seducción al oído Esa sonrisa que contagia Al prójimo Salgamos de la mano Por la delgada línea Entre la arena y el agua del mar Esa sonrisa Sensación cercana al amor Solo un pensamiento En voz alta Tu sonrisa Tu sonrisa mágica Guía el corazón Y tras de ti Hay alguien Que sí te valora Parece que el amor Se mide De la frente al cielo No tengas timidez He pecado De enamorarme De tu sonrisa No sé fingir No sé fingir amor Así que no te puedo mentir No sé fingir amor Pero yo no lo puedo por ti Yo estoy muriéndome Y ya no sé lo que voy a hacer Por este amor Que no es para mí Te di largas horas Para que pensaras en los dos ¿Qué pasó? Te canta Giselle Por un amor que no existió No sé fingir amor Así que no te puedo mentir No sé fingir amor Pero yo no lo puedo por ti Yo estoy muriéndome Y ya no sé lo que voy a hacer Por este amor Que no es para mí 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 Hace dos meses Que te marchaste Ya ni recuerdo El sabor de tus labios Y aunque quisiera olvidar Es que no puedo sacarte De mi mente Iré a buscarte Y voy, voy, voy Por ti Quiero darte todo Quiero darte amor Y voy, voy, voy Por ti Es que no puedo olvidarte Mi amor Es que no puedes dejarme así He bajado de preso Ya nada me interesa Y en mi mente Solo estás tú Y voy, voy, voy Por ti Y voy, voy Por ti Y voy, 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 voy Que me muero por estar aquí contigo Baby Perdóname 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 Amor Voy, 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 voy Por ti Regresa pronto que yo No puedo olvidarte así Voy, 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 voy Por ti Se fue No está Y no quedan Ni sus besos Voy, voy, voy Por ti Digo en la distancia Amado mío Estoy Es que no entiendo Qué pasó Te fuiste Sin dejarme Una sola explicación No te importó Lo que sentías Si yo comía Y me partiste Que endosa el corazón Tantos recuerdos Tantos momentos Y tantos días Y noches De amor Y de pasión Voy a publicarlo En el perfil De mis sentimientos Que tenemos Una relación Mua, mua Dame un besito Qué rico Qué rico Contigo Contigo es del infinito Rico, 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 rico Tú ves Juan, Juan Dale un besito No te he robado nada No te he robado el beso todavía No te he robado el beso todavía Mi amor Juan, Juan Dale un besito Si tú me quieres Si tú me amas Entrégame tu corazón Amor Entrégate Juan, Juan Dale un besito Por el momento Por el momento Solo quiero que me des un beso Un beso Un besito Un besito Se pone buena Se pone buena Juan, Juan Dale un besito Yo te doy mi cariño Y si tú me tratas bien Bailamos mi canción Ahora Dejo mi corazón a tus pies No lo rompas Cuídalo, baby